La realidad, o aparenta que realmente hay pentecostal, o zapateate a la iglesia, oñeta, media hora de lengua, aún gloria al Señor, o profetizate a la iglesia, aún gloria al Señor, o entreate a mensaje de Dios, pero la inconducta, talir de la iglesia, como un testimonio, hicieron la invitación de la semana, y nos vamos a ir a la iglesia, porque la iglesia, pero hoy me hallaba juntamente con los hermanos, y calirán de la iglesia, 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 gloria a Dios, pero vamos a tener un ajeno, vega tú, y peale la máscara, gloria a Dios, oñe manifestamala el viejo hombre, va a ir hermano, porque no hay cambio, no hay Jesús en su corazón, cuando Jesús entra realmente en nuestra vida, el viejo hombre, el viejo Jorge, esto tiene que estar bajo tierra, aunque hay veces que quiera renacer nuevamente, gloria a Dios, hay gente hermano, mujeres que en la casa, habla más fuerte que su marido, misericordia, y después es miembro, después participa la santa cena, tremendo hermano, eh, gloria a Dios, y realmente las Biblias, y hermano, que realmente las mujeres, tienen que estar sujetos al marido, aunque muchas veces hermano, no gusta eso, pero, toquirinen la gloria al Señor, anda, vamos a hacer el momento, con buena conversación, oñe, no es de acuerdo, pero hay cuña, hermano, no pidió por orotas, eh, o motí, meína, ve, jaope y maó, y la testimonio del Evangelio, ma, hermano, loñe, nie, eh, ma, loñe, oñe, oñe, blasfema, contra la palabra, contra el Evangelio, gloria al Señor, por causa, ni ande, actuar, por causa, ni ande, el viejo, eh, el viejo hombre, hermano, el viejo, la vieja mujer, por causa de esto, oñe, blasfema, el Evangelio de Cristo, esta, oñe, eh, hermano, ja, muchas veces la gente, y por sí, la realidad, y a huere, eh, peabe cuñano, no he convertido, y pechamos ya, y, ja, y algunos, calunia, eh, caluñen, de, y, se, hermano, la realidad, oye, eh, o, caluñen, de, y, se, hay una cosa que, oye, este, y, cosas que, en denle, ya, po, ya, pero hay gente, oye, po, y, ja, es más que a tú le hay posible, ja, es más que a tú le hay manifestada, porque, eh, y, por sí, porque, da, hay reales, y, pero, es real, entonces, hermano, la sensibilidad, el Evangelio tiene que producir en nuestra vida, cambio, el cambio de religión, porque, religioso, orellete, y, ja, tiene que haber un cambio radical en mi vida, Cristo tiene que cambiar todo, tiene que perfeccionar mi vida, tu vida, entonces, hermano, cuidado, entonces, ah, tema, hermano, muchas veces, o, discapá, en la iglesia, yo, hace tiempo que estoy congregando, hace tiempo que, que estoy predicando, hermano, no sé si, en las iglesias, en diferentes lugares, tiene que hablar, acerca, hermano, de un obrero, un obrero tiene que ser, hermano, irreprensible, de una sola mujer, y, el apóstol Pablo, irreprensible, tiene que tener, hermano, acto para enseñar, hay veces, hermano, que la palabra, añade yo, en cuatro paredes, hipogriza, para leer la palabra, ya, muchas veces, hermano, hipogriza, cada vez más, hermano, con esto no digo, yo tengo muchísimos errores, cuando empecé mi ministerio, hermano, está conflicto en mi hogar, mucho conflicto en mi matrimonio, pero después, cada vez más, hemos, sepultado, el viejo hombre, porque el viejo hombre, hermano, muchas veces, no manifestan, el mar, o mendamome, es tremendo, la viejo hombre, la vieja musquera, oñepurú, el sarambizo, o cueva, a la testimonio, hermano, mojó, ojó la testimonio, a testimonio, hermano, no, ni, hay veces, que ya predica, por una entregita, hay veces, que ya, por ahí, por una entregita, gloria a Dios, la gente, talveña, de aplaudita, en los altares, ya está, que tremendo, hermano, que tremendo, hermano, que tremendo, algunos, mañáis, puhú, eh, defecto, en los vestimentas, gloria a Dios, no estoy contra, esto, es bueno, pero gloria al Señor, pastor, la iscu, y puhú, gloria a Dios, la isay, otro catula, hermano, fuera bien vestidito, trajeado, cobartado, pero la iscu, y puhú, vela y cobata, porque habla mucho, no puede retener, hermano, la lengua, gloria al Señor, de hablar cosas, que no son de Dios, bendito sea el nombre del Señor, entonces, hermano, cuidemos, el testimonio, que nosotros, estamos teniendo, para que la gente, no pueda tener, en que apuntarnos, el dedo, tal vez, hermano, va a ser muy difícil, pero con esto, tenemos que practicar, porque esto, es la palabra, que nos, nos da a entender, y la Biblia dice, conoceré, y la verdad, y la verdad, lo hará libre, y si veramente, conocemos la verdad, la verdad, tenés que, hacerte libre, del viejo hombre, del vieja mujer, que siempre se quiere manifestar, en los días de culto, hay gente, que le da lucha, a su esposo, culto, ahora, manifestaba, cuña, eh, y menos, no va a po, o, cane, o, 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 hay veces, vamos a predicar, veis, algunos, eh, gloria al Señor, dios, hermano, ahora, hermano, o, 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 a Dios a sentir presencia de Dios hipocresía de Japútan conflicto guerra de Caramanchu de Faya Dios hermano Dios hermano o me es palabra Gloria al Señor nunca hermano de apoco ya temaré pero con este día el Espíritu Santo se ha impulsionado y que a todos mis hermanos realmente y el Apope tiene una diferencia en medio de lo que no sirve a Dios de lo que sirve a Dios tiene que haber una diferencia la Biblia es ahí que se conviertan ellos a ti más tú no te conviertas a ellos pero va a él no es convertirse a la gente en el Evangelio porque tal vez las cejas de hoy tiene testimonio por ahí déjase hoy hermano en mal testimonio en la sociedad déjase hoy y para la industria del Evangelio para la gente hermano no es convertible porque algunos y hoy la peiza y con algo es mejor a vivir de cosas tal vez la error ahí pega la gente pero realmente es un testimonio que no estamos demostrando tenemos que ser ejemplos en palabra en conducta y nuestro testimonio de tratar a la gente hermano cuando una gente llega en tu casa cuando una persona que llega a tu casa hermano porque algunos es tremendo recibir empresarios hermano a la gente no yo no yo no necesito a la gente yo no voy a ir a pavir yo no voy a ir a pavir a la gente no me tengo personas simples hermano la joga o roba ahí está ahí tiempo gloria a Dios la hospitalidad y en el tiempo antiguo hermano ellos tenían hospitalidad sabían a recibirle a la gente que venían hermano ofrecían lo mejor y en esos tiempos que aún hospedaban ángeles porque perdieron perdemos la sensibilidad perdemos hermano el carisma perdemos hermano de recibir a la gente a hospedar a la gente de demostrar el amor de Cristo hay veces hermano que la gente dando hermano lo que tenemos muchas veces hay veces hermano me toca viajar por algunas ciudades y veo gente hermanos que son mendigos pero siempre hermano tengo algunos moneditas y le doy aunque no es mucho pero tal vez hermano la metan a todo mundo y a la tapere o mendigave tal vez le contenece rico pero hay veces que mi hijo mismo que va atrás del vehículo cuando ve hermano una mamá con su hijo en su brazo papá papá dale un dos mil descamante remeneba aleluya eso es hermano que Dios siempre molesta nuestros corazones de dar testimonio vivo yo siempre digo tal vez yo no viví así pero sé que algún día uno de mis parientes puede estar en la misma situación y lo que yo siembro el día de mañana ellos pueden cosechar pero eso en esta mañana aliento a usted que tenga un buen testimonio que tu testimonio hable de Cristo que tu testimonio sea un testimonio que realmente Cristo está en ti que Cristo te sacó de esa vida gloria a Dios siento al Espíritu Santo en esta mañana aquí en esta casa